Ence. Ence empezó el año por vuelta de los 5 euros, un poco más de 5.50. Llegó a cotizar por vuelta de los 6.70, pero de febrero hasta más o menos septiembre la acción se desvalorizó más de 54%. Eso mismo. Yo creo que fue una de las acciones que más se desvalorizó este año. Ahora sabemos que está peleando para volver a revalorizarse, que llegó a cotizar los 3 euros y ahora está a 3.70. Vamos a ver si para 2020 la acción vuelve a revalorizarse.